Por favor, recuerden, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, no porque ya hayan abierto un poco las medidas, vamos a poder hacer todo lo que se hacía antes. Tenemos que hacer... ...de los adultos mayores. Yo quiero agradecer... ¡Se grabe! Busca reducir un poco de peso y hacer un poquito más de esfuerzo dentro de las estaciones. ¿Cuánta gente se va a dar? ¿Ya se tomaron la cosa ya? El desarrollo urbano, muchas gracias por esto, muchachos. Gracias por estar aquí, que tengan mucho éxito ahora en sus nuevos retos que van a tener que cumplir. A la gente de la bici, muchas gracias, todos en bici, y estamos a la orden. Hay que seguir cuidándonos para seguir estando mejor cada día. Cuídense y muchas gracias.